... Bueno, esto es súper relevante, primero porque la gente necesita saber sobre astronomía y esta actividad es masiva, en lugares tan públicos, traen gente que realmente está interesada y si no estaba interesada, se interesa acá, se puede conversar con astrónomos profesionales sobre los temas que ellos quieran, nosotros respondemos todas las dudas y además tienen la posibilidad de observar el cielo nocturno con unos telescopios que son profesionales y eso no ocurre todo el tiempo. Súper entretene el evento que están haciendo. Súper interesante que traigan esto, cuéntanos, me encantan. ¡Hola! ¿Qué te conviene? Así la gente cuando se te tranquiliza. Muy buena, muy buena, parece que va a estar muy entretenido, así que hay que disfrutarla. ¡Ah, me parece entretenido! Muy genial, porque es gratuito. Sí, y se acerca el conocimiento de gente que no tiene la posibilidad de ir a charlas. ¡Excelente, compadre! ¡Espectacular! ¡Más que decir! ¡Lo mejor! ¡Maravilloso! ¿Qué es lo que vemos cuando miramos el cielo? ¿Qué es lo que vemos cuando miramos el cielo? ¡No! ¡Gracias a todos! Gracias.